Hola a todos, les doy la más cordial bienvenida a mi recital de graduación. En esta ocasión les presentaré mi trabajo de titulación denominado Lumbis Jazz, el cual consiste en la composición de tres temas musicales ecuatorianos basados en el análisis de tres estándares de jazz y la fusión de los ritmos tradicionales San Juanito y Albazo, todo esto inspirado en los personajes de la fiesta de San Bartolomé de Lumbisí, como son el capariche, el payaso y el costeño. Para este recital interpretaré seis temas, los tres estándares de jazz analizados y de igual forma mis tres composiciones. Bienvenidos. El primer estándar se denomina Inascendimental Mood, compuesto por Duke Ellington. Este es importante dentro de mi investigación, ya que contiene recursos melódicos, armónicos y rítmicos, los cuales van a ser empleados en las composiciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La siguiente composición se denomina El Payaso. Este tema está bajo los recursos armónicos, melódico e instrumental del estándar Afternoon in Paris. Gracias. 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 Para finalizar, la tercera composición se denomina Aguardiente, en alusión al personaje de la fiesta del UBC, El Costeño. Esta composición tiene como referencia el estándar Up Jam Spring, ya que contiene parte de su armonía. Por último, pero no menos importante, esta es una fusión entre albazo y bomba. Cabe destacar también que los dos anteriores temas fueron una fusión de San Juanito. Muchas gracias. 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 Gracias.